Alvise Pérez ha decidido presentarse a las elecciones europeas y en este vídeo hoy lo que vamos a hacer es analizar sus reales motivaciones a través del análisis del comunicado que él mismo ha emitido en su cuenta de Instagram. ¿Y qué podemos encontrar? ¿Tratar de dinamitar el sistema desde dentro tal como quiso hacer Javier Milei cuando optó por meterse en política? ¿O tal vez luchar contra los políticos con los mismos medios desde el mismo nivel de impunidad ante la imposibilidad de hacerlo desde la sociedad civil? ¿Cuál es su real motivación? Lo vamos a ver todo en este vídeo. Venga, vamos allá. Sí, aquí estamos. Alvise tal vez haya sorprendido a muchos. A mí no me ha sorprendido. Yo siempre pensé que era un activista político prestado al periodismo y que el tipo de periodismo que estaba practicando le orientaba hacia algún tipo de carrera política. Lo que no sabía era si lo iba a hacer desde dentro de un partido, si el Partido Popular, Vox, algún partido existente, o tenía interés en convertirse en un nuevo Pablo Iglesias a lo derecha, a lo conservador. Bueno, tal como fueron luego las cosas con Rubén Gisbert y ese rifirrafe que hubo, donde quedó bastante clara la posición de Alvise respecto a la de Rubén Gisbert. Rubén Gisbert mucho más vinculado a la sociedad civil y en contra de la partidocracia, y Alvise Pérez más cercano al modelo político y con un único fin, derrocar al sistema actual. Así que, bueno, no me sorprende que Alvise haya decidido irse a la política, pero vamos a ver, vamos a estudiar a través del análisis de su discurso, del análisis no verbal y de contenido de lo que dijo, para ver dónde están realmente sus motivaciones. El objetivo de este vídeo es dilucidar si detrás de Alvise hay unos intereses, básicamente, de quererse arreglar la vida y vivir del cuento, tal como ya hacen muchos políticos contra los que él mismo ha tratado de hacer periodismo y ser un analista tal como él se define, o si tal vez haya otros objetivos, y vamos a ver cuáles son. Aquí tenemos el vídeo y lo vamos a analizar. Colgo García, la mano derecha, no solo de Ávalos, sino también de Pedro Sánchez, porque quien custodió los avales de las primarias del Partido Socialista de Pedro Sánchez fue Colgo, y está en los documentos, pero bueno, esto, los medios de pacotilla mercenarios de este país, de España, pues no son capaces ni siquiera de decirlo. Después de casi dos años y medio de investigación, el hecho de conseguir que la mano derecha y uno de los testaferros del ministro Ávalos, afirmaciones estas, por cierto, por lo que tengo dos juicios pendientes contra el señor Ávalos y el señor Colgo, por decir lo que ya dice una investigación policial y por lo cual han sido detenidos. Después de ver esto y de ver nuestros éxitos judiciales también, contra el señor Oscar Puente, actual ministro de Infraestructura, qué curioso que a los más presuntamente golfos lo pongan siempre en infraestructuras. ¿Tendrá algo que ver con que tenga el presupuesto, uno de los presupuestos más grandes de todo el gobierno de España y que es donde sea muy, muy fácil cobrar comisiones? Porque cuando haces grandes obras públicas es muy fácil hablar con las constructoras para que ganes 3, 5 o 10 millones de euros. En fin, ¿qué preguntas hago? Después de ver todo este acoso también judicial y lo que voy a publicar en los próximos días, que es una entrevista que creo va a escribir el pie de una pequeña pero importante página de la historia de nuestro país, he decidido que es imposible continuar con esta tarea de sacar los trapos sucios a la peor calaña política y mediática de España y también judicial yendo, por así decirlo, a pelo. Es decir, desde la sociedad civil es imposible. Por eso quería deciros que he decidido presentarme a las próximas elecciones europeas del domingo 9 de junio, si no me equivoco, para que el pueblo español considere, si se nos da el atributo de la confianza a la hora de tener un escudo bastante importante, que es el institucional, tener un escudo diplomático y tener un escudo que haga que no podamos estar cada semana en un juicio y que independientemente de que ganemos o no, no siempre se le esconderá en costas. Pero cada vez que investigamos a un ministro corrupto, cada vez que investigamos a su entorno, cada vez que investigamos a toda la trama de empresarios que tienen alrededor, nos imputan, nos calumnian, nos querellan con los altavoces de los medios de comunicación que no nos dan eco y, por tanto, tenemos un serio problema para defendernos. Por eso he decidido que a partir de hoy voy a unar equipo, vamos a recorrer España para prepararnos de cara a la recogida de firmas y vamos a presentarnos a las próximas elecciones europeas que el pueblo español decida si podemos contar con el escudo institucional que nos da Europa, de donde parten, lamentablemente, gran parte también de nuestros problemas, la PAC, la agricultura, en fin. Así que, chicos, hablemos de eso. Y, por cierto, una pregunta breve para demostraros una vez más lo que es la mafia en los medios de comunicación. En el país, el mundo ABC, La Razón, el diario, La Vanguardia, Voz Populi, Objective, en todos los medios, el tema de Ábalos y su mano derecha y su íntimo amigo presidente del Club Zamora está en portada, en todo menos en uno. ¿Adivináis en qué medio no está en portada? Efectivamente, en el medio hokediario de don Eduardo Inda. ¿Tiene algo que ver que Eduardo Inda y Ábalos cerraran acuerdos de publicidad institucional del Ministerio de Infraestructura? ¿Tiene algo que ver que se sentaran a comer una vez cada mes en la propia casa de Ábalos, en donde me criminalizaron todos los medios por esa presunta imagen en el patio de la casa del señor ministro? ¿Se entiende ahora por qué he dedicado tanto esfuerzo en investigar al ministro Ábalos, a su hijo Víctor y a toda esta maraña que ha acabado con una excelente labor de la Guardia Civil? Pues eso. Vamos juntos, señores. Vamos a levantar. Ese es el comunicado y la verdad, bueno, primero, en la gestualidad yo lo veo muy natural. Lo veo mirando a la cámara, de vez en cuando aparta la mirada, pero básicamente es natural, es apartar la mirada, mirar casi un pelín hacia abajo para buscar la palabra, seguir su discurso, seguir un hilo, ¿no? Conectar con el hilo de lo que quiere decir. Eso es muy fácil cuando, como yo, ¿no? Estás hablándole a una cámara y sabes que la cámara no te va a poner expresiones, la cámara no te va a hacer objeciones, no te va a poner caras, es mucho más fácil hablar delante de una cámara que hablar delante de una persona que en cualquier momento te puede hacer un extraño y te puede desconcertar, ¿no? Así que, bueno, no le extraigo mucho más valor. Sí que hay mucho valor en el contenido, ¿no? De Alvise, ¿por qué? Porque, bueno, él decide que va a optar por esa vía y nombra una palabra, escudo, la nombra varias veces, ¿no? Tener un escudo, es decir, protegerse. Lo que va a hacer es entrar en política para protegerse, para seguir haciendo su labor, pero protegerse. Lo cual a mí me parece un poquito incongruente, porque si entras en política ya no vas a poder hacer esa labor. Tendrás que delegarlo en otras personas. Eso es como pasa en las empresas, ¿no? Cuando tienes un buen técnico y lo asciendes a directivo, a lo mejor pierdes el buen técnico y no necesariamente tengas un buen directivo. No sabemos cómo se va a manejar en los hilos de la política, Alvise. ¿Por qué? Porque ha demostrado que se sabe manejar mucho mejor, muy bien, mejor dicho, entre bastidores. Es muy eficaz. Más que muy bien, que es un juicio de valor, hablemos de su eficacia. Es muy eficaz en extraer mucha información y crear relatos, contrarrelatos, por el fin de al menos generar reflexiones en las personas. A veces se cuela, otras veces no. A veces se adelanta con ese, claramente, esa es la ventaja, ¿no? De quién va, está en la noticia o trata de adelantarse la noticia. A veces, a veces, Alvises, a veces la caga o a veces llega primero y claramente pone la banderita, ¿no? Es, forma parte un poquito del nivel de riesgo, un poquito como cuando se invierte, ¿no? Si inviertes a lo corto, ¿no? Si inviertes tratando de especular y en inversiones de mucho riesgo, el potencial, claramente, de ganar es mayor, pero también lo es cuando pierdes, ¿no? Es una forma, es una forma de jugar, de invertir los esfuerzos y es legítima. En este caso, bueno, vale, la cuestión y la duda que yo tengo es, ¿vale? ¿Va a unar equipo? ¿Se va a construir un partido propio? ¿Se va a construir un partido propio? Me recuerda eso un poquito a otra persona que hace unos 10, 12 años quiso aprovechar un movimiento civil y convertirlo en un partido político. Recordarás el 15M. Ese hombre se llama a día de hoy Pablo Iglesias, ¿no? Una persona que supo capitalizar, convertir en política un movimiento natural, pero en el momento en el que llegó a la política, se convirtió, se pervirtió a la política, ¿no? Y eso es lo que tiene la política. Sí es cierto que, por un lado, entiendo las razones de Alvise en necesitar un escudo con el que protegerse, porque si no, los medios le van a ningunear, le van a invitar, van a recibir calumnias, van a recibir denuncias, querellas, ¿no? Por todo lo que dice y el hecho de decirlo desde una figura de, digamos, de impunidad, de protección, por así decirlo, de aforado, le va a permitir poder decir lo que quiere decir, ¿no? Vale, pero va a ser muy difícil que pueda seguir funcionando de periodista desde ese rol. Y sobre todo, ¿cuál va a ser su equipo? ¿Cuál va a ser su partido? ¿Un partido nuevo? ¿Dónde va a entrar? ¿En qué espectro? ¿Va a ser afín a Vox? ¿Va a ser afín al Partido Popular? En el momento en el que entras en la lógica de los partidos, como dice Rubén Gisbert, en la partidocracia, en el estado de partidos, ¿no? Al final, lo que te va a ocurrir es que ese sistema te engulle, ¿no? Te abduce, te absorbe, ¿no? Y va a ser muy, muy, muy difícil que mantengas esa neutralidad, que mantengas ese punto de, incluso, de credibilidad que te da el hacerlo desde la sociedad civil. Salvo quiera crear un partido de grandes influencers y youtubers que se alían para generar un impacto social y querer cambiar la cosa desde dentro, bueno, a lo mejor, a lo mejor encontrar a varios youtubers con muchos seguidores que podrían generar, incluso, una corriente, ¿no? Dar una batalla cultural que permita, efectivamente, que su proyecto avance. Pero lo veo muy difícil porque en algún momento necesitará extender, ¿no? Esa política desde las europeas y dar el salto a la nacional. Y si da el salto a la nacional, generar una red capilar, generar un programa, ¿no? Y esto requiere muchas personas, y ya lo vimos, como pasó con Ciudadanos, como pasó también con Podemos, como poco a poco, en cuanto un movimiento civil inicia a tomar forma política, inicia a ser muy atractivo por parte de muchas personas que van a ver la oportunidad de tratar de vivir de ese proyecto, tratar de extraer beneficio de ese proyecto, sacar rentabilidad, y es difícil, es difícil construir un proyecto político, un partido político, sobre todo con una inmediatez, tal como la quiere hacer Alvise, ¿no? No sé hasta qué punto él resultará más eficaz desde el estado de partidos, desde la partidocracia, o lo va a seguir siendo desde la posición que tiene ahora. Yo, sinceramente, creo que es muy eficaz ahora, estando donde está, y que si quiere rentabilizar eso, lo más normal es que se alíe con algún otro partido. Dar el salto para después querer controlar de arriba abajo una red capilar, una organización tan grande como puede ser un partido político, una extensión territorial en distintas regiones, es difícil, es difícil, pero entiendo que si él lo hace, lo hará porque tiene unos capitales, tiene quien invierte, quien cree en él y quien está dispuesto a soportar, a soportar todo esto. Mira quién ha venido aquí. Tú, ¿quieres hacer acto de presencia en el vídeo? ¿Quieres decir algo? ¿No? ¿Quieres saludar a Alvise? Alvise, suerte, suerte con lo tuyo. Ni de colla, ¿verdad? Viremos para otro lado, ¿verdad? Venga, para abajo. Bueno, y este básicamente es mi consideración. Los riesgos de que el proyecto de Alvise se convierta en el futuro Podemos, en el Podemos de la década, de los años 20 de este siglo, es más que posible y quedará siempre la duda, ¿no?, de hasta qué punto va a ser útil. Pero también entiendo la necesidad personal de Alvise de protegerse porque ahora mismo está siendo colapsado por la gran cantidad de causas civiles, penales, ¿no?, de denuncias que no le van a permitir, en todo caso, seguir adelante. Sí, tanto es así que Alvise no se corta un pelo cuando habla, pero claro, fíjate lo que dijo sobre el caso Ávalo, sobre el PSOE, y claramente todas las posibles denuncias que puede estar coleccionando. Y, bueno, si quieres seguir, de alguna manera, siendo libre de poder decir las cosas, pero hacerlo desde una configuración, ¿no?, desde un rol de aforado, desde luego esto le permitirá decir cosas como la que ha dicho en este vídeo. Fíjate. Tiene un aparato político, que es Pedro Sánchez, Santos Cerdán, etc., y tiene un aparato mediático que se llama Prisa. Pero es una estructura criminal. La parte mediática, la parte... Digamos que juntamente criminal. Bueno, el partido condenado por... Si a usted se creyó conlo, puede decir que era un poste de múltiplo. Si en este país, con todo lo que estamos viendo, no podemos decir que el PSOE es un partido criminal. El PSOE es una mafia criminal y que venga aquí el señor Pedro Sánchez a querellarse contra mí. Pero es que el Partido Popular es exactamente lo mismo. ¿Qué pasa? Que en este país tenemos miedo a decirle las cosas por su nombre. ¿Vale? Señores, que insisto, y disculpadme que sea tan insistente y tan peleón con lo mismo, que son estructuras criminales organizadas para saquear al pueblo español, que mientras más nos roban a nosotros, más enriquecen ellos. Al final el Estado no es más que la acusa para justificar un sistema de polio fiscal a todos los ciudadanos. En el siglo XX, en el siglo XIX, cuando el diezmo, que era un 10%, subía un poquito, ¿sabía usted qué hacía el pueblo español? Cortaba las cabezas. Yo no digo que aquí les cortemos las cabezas a todos. ¿Y que es Robin Hood? Robin Hood. Pues cortaban las cabezas, señores. Ahora nos están quitando más del 75% y del 80% de lo que cada español produce. Y tenemos que decir, cuidado, ojo, cuidado, no le llamemos estructura criminal. Bueno, insisto, es que la estructura del... Creo que, en el fondo, Alvise no tiene otra opción que dar ese salto, porque tarde o temprano su proyecto, a nivel simplemente de divulgación, quedará cancelado, censurado o, tal vez, suprimido por la gran cantidad de denuncias que el hombre está acumulando. Así que, bueno, creo que más que una elección es un camino forzoso de tirar hacia adelante. No tiene otra opción, tal vez. Y, bueno, le deseamos suerte y a ver qué es lo que pasará. Pero la verdad que lo que le espera es un camino bastante más difícil. Me gustaría saber qué es lo que opinas tú. Escríbeme en los comentarios. Quiero estar pendiente y quiero saber un poquito cuál es la... De mi comunidad, ¿no? Entre mi comunidad, cuál es la posición al respecto. ¿Qué opináis? ¿Qué pensáis? Y si creéis que tiene otras opciones o la opción que está tomando en la única. Y si tiene otras opciones, si consideras que esta opción es la mejor, no solo para él, sino también para el tipo de ideales que él quiere defender. Te estaré esperando en los comentarios. Si este vídeo te ha gustado, te invito a que le des a like. Si crees que puede interesar a otras personas, que lo compartas. Si no estás suscrito, suscrita al canal. Suscríbete, porque seguiremos analizando la actualidad, siempre desde esta perspectiva, desde esta visión, que trata de analizar también las motivaciones psicológicas que hay detrás del comportamiento y de las decisiones de las personas, como ha sido en este caso analizando al vice. Con este todo, ha sido un placer acompañarte hasta aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!